¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay una manera de abrir una academia en la casa. En nuestra región no tiene academia. Y la academia está en el región de Amsterdam y Rotterdam. No tiene más. Y no está pensando que no hay una academia en la academia. Y no lo haré para otro año. ¿Eso significa que la región está contada del mundo de béisbol de Chiquitina en la Holanda? Sí, correcto. La región está contada del mundo de nuestra región en la Turquía para entrenar. Pero no puedo. Es la única manera para abrir una academia en la Turquía y en nuestro país por más duro para nosotros viajar a otro país. ¿Puedo tener facilidad, Pao Genang? Sí, pero... Los niños no tienen que exigir los peores. Pero en el campo, los niños no tienen que ir a la clase. Después, los niños no tienen que ir a la clase. Los niños no tienen que ir a la clase. Pero la clase con la clase valen a la clase. El centro del marco del programa va a la clase. De un cierto modo, hay un hobby que está en Chiquito. y nos trata para pelear de buy a whole class mes pero para buy a whole class vamos a tener sponsors vamos a tener es 100 para comprar en una dona para botar fuerte también para whole class nos nota está de planning pero mi trabajo es escuro pero para nosotros a hardware y academia sí, me gustaría que sea que sea una gran vida ¿cuá? bueno, te gustaría que tú vales amsterdam y rotterdam en una academia y hay dos teams de whole class y no hay que empezar de academia ¿cuá que empezar? correcto correcto y me explico así ¿cuá? has a come de pura cama no pensamiento de otro a tomarme tres años para me convencer a hablar aquí me está haciendo works así ahora está slowly cambiando pero me tengo muy suave con ambos así no pensamiento está full otro full otro nada tiene el darda team está un team de manera familia amigo ok no está worried para subir o baja no que have fun no tengo un trade team soy trade team subí esto no do un clic con todo uno ese team que me tengo en esto pero en mentalidad me digo bueno mucho no me estoy por subir para jugar de esto no queda para nada queda de un team no y mucho no me estoy por que jugar de esta clase o clase o vida profesional y ese me está trabajando arriba de ahora ese si es colpo no lo que no voy por pero no tengo tiempo para bajar así mañana uno me voy ti bolsa tren y van y aspirante que nada me fue grande y otro team que me está un rato que nada me voy en otro me voy en otro y sigo de cerca mi mes un día especial para tener 5 me tengo para el otro team para pero esto no da duro pero fácil pero no fácil pero si no tiene fuego tiene derecho fuego y eso ahora aquí me está basic la pura di todo y todo liga de nos para pasar un sput car sput car para pume para nampo y damos nada para eso por damos felicitamos felicitamos con el logro para lo que va a estar grande para la región segura 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 y de momento para visar en batom selección no duda son misal calidad de béisbol había que jugar misal kiko bopor kiko bonopor especialmente kiko bopor o bopor bopor lo tade en mi honan de hulana segura segura te lo evidente a un time out nos amigos os is gips directamente for de 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 me os es más dange ¡Gracias!